Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel's Car, siempre hablando de ventas, ventas, ventas. Miren esto, este es increíble, este es South Miami, cerca de The Falls. Esta es una ilusión, este es un sueño casi, ¿no? Yo conozco a los inversores, un muy jovencito, un muy jovencito, un muchachito, yo diría que 27, 28 años, ¿no, muchachito? Bueno, ya es un hombre, pero... Y la novia, novia, 24, 25 años, están haciendo esta inversión. Yo no sé qué tipo de negocio van a poner acá, pero todo esto parte de asumir un riesgo muy grande, muy grande. Riesgos que quizás personas comunes y corrientes no se atreverían. Esta remodelación, esto cuesta mucho dinero, ojo. Yo calculo que esta remodelación está costando más o menos entre 120.000, 150.000, 160.000 dólares. Y todo para lanzar un negocio, algo que ya estaba armado, algo que no necesitaba remodelarse.